Bien amigos, ya llegamos con nuestra amiga Denise, ella es nuestra amiga y sabe algo de español, ella estuvo en México, Latinoamérica, viajó ella, mochilera, con mochila. ¿Cuánto tiempo has viajado en Latinoamérica? 11 meses estuvo allá y pues bueno, la vimos en Colombia, después en Brasil, en Río de Janeiro. Solo en Marruecos. Y ahorita, después de tres años y medio ya nos volvimos a ver aquí en Turquía, bueno llegamos a Turquía juntos en el avión y pues ya estamos comiendo en su casa acá, que ella vive cerca de Olimpos, ¿verdad? Sí, Olimpos. Y voy a mostrarles adentro de su casa, está bonita, es así, antigua, muy linda, muy linda. Vean, les voy a mostrar esta acogedora, solo para ella, vive ella aquí cerca de Olimpos, en el Mediterráneo. Vean, ahí tiene su chimenea, sus libros, le gusta leer, está muy bien. Ella tiene blog, tiene página de Facebook y de Instagram, se las voy a dejar, su cuarto, tiene cama, su cocinita, su baño, está acogedora para ella. Vean, está muy bien, la alfombra, a ver, aquí, está muy bien, las ventanas, todo súper lindo y su jardín. Bueno amigos, estamos aquí con mi amiga Denise, ella es de Turquía, ¿cuál parte de Turquía? Yo soy de Izmir, en la costa de Aegean, ahora estamos en la costa mediterránea, un lugar llamado Adrasan. Vino la vecina a dejar. Tenemos a nuestro vecino, diga hola, meravadé, conmigo. Sí, y este, bueno, ella ahorita está en el Mediterráneo aquí, ella es de Izmir, son granadas. Deja. noch. Ya y�anie, hoy no es la alta. Teşekkür ediyoruz üzümmüsün. Lama vecina traqué, granadas. Meksika, el projeto de aquí reciciler. Youtube, jueg J��릴게요. No, 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 no. genial vamos a salir hay muchos lugares como esto cuadras cuadras manzanas calles grandes de granadas y varios frutos más y pues aquí está muy bueno hay muchos invernaderos muchos invernaderos bueno ok vamos a continuar acá está la otra parte ven qué bonito aquí la vista con las montañas y las granadas pero también el restaurante café y el menú de la entrada el puente citó está bonito es para empezar aquí todo y tiene nada sin slide similar la hizo chimico con los patitos ahí está muy bonito en el lugar tiene como camitas allí mesitas en el río hay un río y la gente cruza por este puente y hay mesas está muy muy bonito ya no hay dos puentes está muy lindo lugar nunca había visto un lugar así está súper linda bueno ya vine a mostrarles no sé si nos quedemos aquí si nos quedamos les muestro ya este solo vine aquí para que vengan a este lugar y ven con patitas y la gente sentada tomando su cafecito comiendo con patos qué gran experiencia de este bonito bueno pues ya ya nos vamos a ver otros lugares que nos está dando el tour nuestra amiga qué bonito lugar esta playa parece como una playa este de indonesia las montañas todo aquí es donde vive mi amiga se viene caminando a propósito ella tiene va para los 70 casi para los 70 años y vean qué enérgica qué bien se ve muy alegre viajera muy linda vean el nebrincita ahorita hay puro hay turismo todas de muy pocos países vean el nebrincita que quiere tocar el mar vean el nebrincita ya se metió al mar está solita el agua está solita el agua vean el nebrincita ella solita se mete está solita la solita y la solita y la solita se mete y la solita se mete y la solita el agua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a probarlos porque ya ven que en México se come. Vean, ya los está cortando allí. Solo que tienen espinas hay que tener cuidado de los mexicanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.